Vamos a hablar con Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Se vienen bajas de 7.000 empleados contratados en el último año, entre otras reformas. ¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto hablar con vos y feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Primero una duda técnica, porque entiendo que cada gremio, por ejemplo, los ferroviarios tienen la Unión Ferroviaria, APD, la Fraternidad. Tienen gremios, ¿no es cierto? Además de ustedes. ¿Cómo funciona esa relación entre los gremios de cada empresa estatal y lo que ustedes representan desde ATE? En realidad, en el Estado coexisten dos gremios que agrupan a todos los trabajadores estatales, que son ATE y UPCN, y paralelamente también coexisten gremios de cada uno de los organismos del Estado o de cada uno de los sectores. Generalmente agrupan profesionales de las áreas, porque el Estado es plurisindical. Entonces, el trabajador o la trabajadora puede elegir a qué gremio afiliarse con su voluntad llenando las fichas de afiliación. Entonces, bueno, eso, coexisten distintas agrupaciones sindicales, sindicatos que afilian a los trabajadores y a las trabajadoras. Actualmente, UPCN reviste alrededor del 65% de la afiliación y ATE el 45%. ¿A todos se les descuenta igual para el aporte gremial o es voluntario, más allá de la afiliación que sí es voluntaria? El aporte sindical es voluntario, lo fue siempre. Desde el año pasado se firmó un aporte solidario del 0,50%, del 0,5%. En realidad es el aporte sindical es del 2,5% y es voluntario y solamente es con la voluntad de la ficha de afiliación. Desde el año pasado se firmó en paritarias un aporte solidario del 0,5% que corresponde al uso del convenio. Que en realidad existe ya en todos los rubros, en el Estado no existía hasta el año pasado. O sea que un trabajador del Estado que no quiere afiliarse ni aportar al gremio no se les descuenta nada o sí? Se les descuenta ese 0,5% suponiendo que no esté afiliado a ningún sindicato. Eso también hay que decir, no es que si no está afiliado a ningún sindicato se les descuenta ese 0,5% del salario. Porque eso entiendo que va a cambiar ahora. Que es por derecho al uso del convenio y en realidad tiene que ver con que cuando un sindicato da la pelea por aumentos salariales, por diferentes reivindicaciones dentro de los convenios colectivos de trabajo, lo hace por la cantidad total de los trabajadores y no por los que tiene afiliados. Pero entiendo que en el DNU, en el paquete enviado al Congreso, eso va a cambiar, ¿no? Va a ser voluntario siempre el aporte y no compulsivo. Suponiendo que el DNU sea refrendado en el Congreso, eso es así, igualmente entra en vigencia. Independientemente de que lo trate el Congreso, a los 8 días entraría en vigencia, por lo tanto... Es lo primero que se vería afectado. De todas maneras, en el Estado es voluntario, es voluntaria la afiliación en general. Y esto es algo que existe desde el año pasado, también. Mercedes, ¿y cuál es la reacción de ustedes? Por supuesto, imagino que están en contra de estos despidos de los últimos contratados en el 2023. 2023 son 7.000, pero pueden ser más. ¿Cuál es la respuesta que van a dar? En general van a ser más. Los contratos que se renuevan, se renuevan por tres meses, sujetos a revisión por parte del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que esto es una situación que ya hemos vivido. Durante la administración de Mauricio Macri, en marzo se echaron, a partir de marzo se echaron alrededor de 35.000 trabajadores y trabajadoras estatales. Pero tengo que decirte también que es una situación que es muy compleja, que tiene que ver con la falta de conocimiento respecto de qué hacen los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Pero también que tiene que ver con una situación de arrastre de todos los gobiernos que tiene que ver con la precarización laboral. Porque la verdad es que si no existiera precarización laboral también sería muy difícil tomar a los trabajadores y trabajadoras del Estado como botín de guerra, como hacen todos los gobiernos. Y la verdad es que, bueno, si bien este gobierno que pasó tuvo un plan de regularización de empleo muy importante, porque fue la mayor cantidad de trabajadores que han pasado de plantas transitorias y contratos a planta permanente, lo cierto es que se había comprometido en pasar 30.000 trabajadores y trabajadoras a la planta permanente y no lo hizo. No debe haber llegado ni a los 11.000 aproximadamente entre todas las modalidades de organismos del Estado Nacional. O sea, que existen dos leyes, la ley de empleo público y la ley de contrato de trabajo en el Estado Nacional. Y que los organismos y las empresas del Estado tienen diferentes modalidades respecto de a qué situación de revista pertenecen, digamos. Y la verdad es que nos preocupa, nos preocupa mucho, porque detrás de cada uno de esos despidos no solo hay familias y trabajadores y trabajadoras, sino también hay funciones indelegables del Estado. Yo en realidad trato de que la sociedad entienda que entre una política pública y el pueblo hay un trabajador o una trabajadora del Estado. Y que para que esa política pública se lleve adelante sin la presencia de esos trabajadores y trabajadoras del Estado es muy difícil que esto suceda. De hecho, durante la administración Macri tuvimos despidos en el Senasa y cese de programas sanitarios, y eso arribó y terminó con la aparición del HLV en Entre Ríos, que es una enfermedad de los cítricos, y la caída de las exportaciones de limones a Brasil. O sea, las consecuencias las pagamos todos los argentinos y todas las argentinas. No es que echar trabajadores... Y en realidad también hay una falacia respecto del gasto de lo que generan esos trabajadores y trabajadoras. Los sueldos de la Administración Pública Nacional representan un 11%, entre un 11 y un 12% del presupuesto de la Administración Pública Nacional. El presupuesto completo de la Administración Pública Nacional es un 2,5% del Producto Bruto Interno. Ahora, de ese 2,5%, la mitad se va en el 40% en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, y un 10% más en el Poder Judicial. Por lo tanto, podríamos decir que el aparato represivo del Estado se lleva a la mitad del presupuesto. Y eso no va a disminuir en la Argentina. De hecho, con el protocolo que Patricia Burris puso en las calles, probablemente aumente. Entonces, yo lo que digo es, me parece que primero hay que mostrarle a la sociedad qué es lo que hacen los trabajadores y las trabajadoras del Estado, decirles claramente cuál es el presupuesto que se gasta en la Administración Pública Nacional, y después analizar concretamente cuáles son las políticas públicas que se dejarían sin efecto si efectivamente se eliminan trabajadores y trabajadoras estatales. En general pagan justo por pegadores, siempre cuando se toman decisiones generales. Pero, ¿qué opinás, por ejemplo, de lo que pasaba en la legislatura bonaerense, con ñoquis o con prestanombres que eran utilizados justamente por el poder de turno, como muchas veces pasa con los clientes que son absorbidos por el empleo público, pero que no van a laburar, por ejemplo? Disculpame, no te escuché lo último. No, que en general, si no se individualiza cada caso, siempre hay problemas. Pero quiero tener tu opinión sobre lo que pasaba en la legislatura bonaerense con el caso Chocolate Rigó, o cuando se ve que son militantes y no van a laburar, gente utilizada justamente por líderes que hacen negocios con los más débiles. ¿Qué pensás de eso? Puede haber algún caso. En todas las administraciones sucede que hay algún caso. Lo que quizás correría es la militancia personal de los compañeros y compañeras estatales sobre su trabajo en el Estado, porque si no también lo que termina pasando es que se estigmatiza a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y lo cierto es que durante varias administraciones, los compañeros y compañeras también han sufrido persecuciones en sus redes sociales. Se contraponen los derechos de libre opinión y de militancia que puede tener cualquier ciudadano o cualquier ciudadana con su trabajo, su ejercicio dentro del Estado. Y yo puedo asegurar que los trabajadores y las trabajadoras del Estado son militantes del Estado, no son militantes de un partido político. Son militantes de entender al Estado desde el ejercicio de la construcción de la soberanía. ¿Por qué? Porque son quienes sostienen las políticas públicas todos los días y son quienes conocen las políticas públicas. Y saben qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no, dependiendo de la necesidad de esa política pública. Después, por supuesto, como en todas las áreas, después de la pandemia apareció el teletrabajo. Más en el Estado quizás apareció después de la pandemia que en otras áreas en las que ya había aparecido y era claramente una posibilidad dentro del sector privado. En el Estado apareció más fuertemente después de la pandemia. Yo puedo tener una discusión política y diferencias respecto de si el Estado estaría trabajable o no, porque ahí entramos en una variable de accesibilidad al Estado. Los beneficiarios del Estado en general son la población más vulnerada. Porque Mercedes... Y lo cierto es que el Estado tiene... Aparecieron en la Casa Rosada, por ejemplo, que no entraban en las oficinas, que son todos, digamos, nada, como capas que vienen, que quedan y que de repente no ingresaban ni siquiera en el comedor. Ahí hay capas geológicas de algo que está funcionando mal también, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, sería interesante que llamaran a las organizaciones sindicales para charlar sobre el funcionamiento del Estado. Pero lo cierto es que mi ley sacó un decreto sin llamar a las organizaciones sindicales, sin reunirse y sin hablar del funcionamiento del Estado. Todas las conversaciones y los debates políticos que sean para un funcionamiento del Estado mayor y más eficiente, obviamente las organizaciones sindicales vamos a estar ahí para respaldar un Estado eficiente, porque es lo que queremos, porque es lo que vivimos avanzando con nuestros compañeros y compañeras en el ejercicio de un Estado más eficiente, con un funcionamiento más pleno. Ahora, después existe la realidad. Y la realidad dice que es muy difícil con una sociedad, con un 50% de la población bajo la línea de la pobreza y con una distribución tan desigual de la riqueza que el Estado no puede ser un Estado presente, no puede ser un Estado que resuelva las desigualdades estructurales del sistema, porque la función principal del Estado es esa. Mercedes, por eso te llamamos. Muchas gracias por este contacto. Volveros a hablar con vos, seguro. Gracias. 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 Gracias.